¡Ja! ¡Ja! ¡Oye! ¡Es la versión 2013! ¡Muchacha! ¡JF! ¡JJR! ¡Yeah! ¡Ja! Para bailar en la banda, para bailar en la banda, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, papi, pa' mí. ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Por arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! Esta canción mexicana, rata en mi mente, en la disco o en la playa, calienta el ambiente, oyela, es una locura. Bamba 2013, mueve como tú quieras. ¡Es un homo estilo! Báilalo, báilalo, ven para no seas timido. ¡Gózalo, gózalo! Ten cuidado, no te perdas de ritmo. Báilalo, báilalo, todo te está permitido. ¡Gózalo, gózalo! ¡No podemos poner una mano en el piso! Para bailar en la banda, para bailar en la banda, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, papi, pa' mí. Ay, arriba, ay, arriba! ¡Arriba! Ay, arriba, ay, arriba! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! Para bailar la bamba, para bailar la bamba Si necesitas una poca de gracia, una poca de gracia para ti para mí Ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti se, por ti se, por ti se A lo máximo Bamba, bamba, sube la mano Bamba, bamba, baila conmigo Bamba, bamba, baila conmigo Bamba, 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 y ya se acabó